a gerardo barrio esta es la plaza gerardo barrio y esta mi sobrina grabando hola así es que bienvenidos a un nuevo vídeo espero que manita arriba suscribirse compartir y darle like vámonos hola fernando así que aquí vamos 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 aquí es donde sale agua aquí se bañan las palomas la fuente de agua del parque para que barrios así es que aquí nos encontramos en lo que es el centro de san salvador y andamos como ustedes pueden ver ya alucinando verdad o promoviendo ya lo que es el canal de álex blog vámonos seguimos nosotros caminando yendo para allá para la pata para las patas y tal vez encuentro el verbo de paloma mira ya está una vez mira yo una vez buscarme y te voy a contar yo pensé yo pensé vos estás acostumbrada a venir aquí vi una mujer igual ya casi me voy muchas veces así nos ha pasado verdad que nos vamos a nos confundimos como con las personas porque aparentemente hay hay siete caras parecidas menos mal que vi de ella y si es ella mejor no le hablo qué te ha pasado porque te has confundido con algo y más que con esta mascarilla uno se equivoca y ya me he pasado y también pero este no puede ser que aquí ande viendo la cara de la persona dice no vive aquí ay no miren cuánta paloma emocionada que la paloma no crees que te agarra una paloma una paloma de allá así es que hoy queremos tenemos la curiosidad de ir adentro de lo que es el palacio nacional vamos a ver si podemos de entrar vamos a ver si nos permiten de entrar a grabar adentro Fernando que se siente el paloma de las contas de palomas fíjate que siento una emoción bastante grande me siento feliz porque mire hay palomas al escoger aquí alrededor de mi por allá por aquí por aquí por allá por allá o sea donde quiera hay palomas de diferentes tamaños mire hay blanca y parecía hay pata roja con la cabeza brillosa y hay también con los ojos rojos estos andan con marihuanados creo yo jajaja bueno la verdad es la cosa que si mire monta jajaja miren la camarógrafo no pudo soportar no pudo soportar desde aquí que te paso es por la locura jajaja la verdad es la cosa que yo quisiera agarrar una por una pero solo quedan bien y salen corriendo se están sacando porque no pudo es que es verdad mire es que no pudo es que es verdad mire es que no pudo es palomas y la verdad es la cosa que si hay bastante y como ustedes pueden ver ahí anda también la competencia miren grabando están grabando para se puede entrar ahí casi me orinaba y 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 así es que vamos a intentar y 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 el centro de san salvador y esta es la capital de el salvador fernando ay y 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 Ah, allí para atrás y para adelante Ah, vaya No, allí es para llevar la carga, ¿verdad? Las niñas también Ah, la niña, ¿tiene nieta? Tiene nieta Ah, ¿y de dónde es usted? Allá abajo, ahí es el cuartel Ah, el cuartel Ex cuartel, ¿no? Ex cuartel, ah 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 ¿Por qué no me imagino yo que andaba usted? No, antes, no, antes tenía tierra, ¿verdad? ¿Cuál es más fácil? ¿Esta o la tía? No, 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 papá ¿Esta o la tía? ¿Esta o la tía? ¿Cuándo se la agarra para abajo? Sí, está abajo Vaya Qué bonito va ¿Y cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Fernando Fernando, Nando Nando Aquí está su tocayo Él es Fernando Ah, usted ya me salió, ¿eh? Ya me salió a su compañero, ¿eh? Ya le salió a su compañero Sí, pero mire, está bien bonito, ¿eh? No, cierto Mira abajo, el hierro es puro tornillo, ¿qué? ¿Qué tiene aquí, eh? Jaja ¿Y esta bonito? Ya está bonito Si, está bonito ¿Todo? 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 Tiene tu población ¿Y todos? Vos veías ¿Vos veías? ¿Vas veías? No, no, no. ¿Vas veías? ¿Vas veías? ¿Vas veías? No, no, ¿Vas veías? ¿Vas veías a ver? 05 o menos no, ¿Vas veías? ¿Vas veías a ver? ¿Vas veías? Ah, ¡Vas veías! mi querida gente, vámonos yendo le vas a ayudar, vaya y yo también lo voy a dar para la zona vaya, eso vaya pues, ahí nos vemos nos cuídese nos cuídese